Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Vamos a continuar en este segundo bloque de las series numéricas con algunos de los conceptos que explicamos en el primero. En particular, vamos a demostrar que la condición que dimos de que cuando tenemos una serie a sub n, que sabemos que converge, de ahí deducimos que el límite cuando no entiende a infinito de a sub n es cero. Es decir, la sucesión con la que formamos las sumas parciales es lo que llamamos un infinitésimo, ¿vale? Siempre que la serie converja. Vamos a probar que no se da lo contrario. Es decir, que el hecho de que el límite de la sucesión a sub n sea cero no implica que la serie formada con ella converja. Para ello vamos a dar un contraejemplo clásico. En concreto, es la sucesión a sub n igual a 1 partido n. Con ella formamos lo que se llama la serie armónica, ¿vale? Que representamos así. Muy bien, recordemos que esta condición era un corolario de la condición general de Cochis para la convergencia de las series. Por lo tanto, vamos a usar esa condición general de Cochis, que es necesaria y suficiente, para probar que esta serie, en concreto, no converge. Vale, recordemos que la condición de Cochis lo que nos decía es que para todo esto y lo mayor que cero, encontraríamos al menos un entero positivo, de manera que si n era mayor o igual que ese entero positivo y p era cualquier otro entero positivo, a sub n más 1 más a sub n más 2, así hasta a sub n más p, en valor absoluto, toda esa suma era menor que épsilon, ¿vale? Negar esto implicará que existe al menos un valor positivo, de forma que para cualquier entero positivo que elijamos, hallaremos n y p, de forma que n será mayor o igual que es entero nu y p siempre podemos elegirlo como queramos, siempre que sea entero positivo, de manera que esto, a sub n más 1, a sub n más 2, así hasta a sub n más p, en valor absoluto, esa suma será mayor o igual que épsilon. Repito esto porque suele dar mucha confusión. Negarlo, es decir, que no cumpla esta condición de Cochis, una serie, es encontrar un épsilon de forma que cualquier entero positivo que elijamos, para cualquiera de ellos, vamos a encontrar n y p, de forma que, también enteros positivos, de forma que n es mayor que ese entero positivo nu y p es otro cualquiera, con la condición de que se va a dar que esta suma en valor absoluto, ahora es mayor o igual que épsilon, no menor. ¿Vale? Bien, veámoslo para el caso concreto de esta serie. Vamos a elegir épsilon igual a un medio. ¿Vale? ¿Lo veis? Existe al menos un épsilon, pues ya lo tenemos, épsilon igual a un medio. Y ahora, cualquier natural, nu, el que sea, ¿vale? Para todo, nu, entero positivo o natural, ¿vale? Vamos a tomar n igual a 2 elevado a nu y p también vamos a tomar 2 elevado a nu. ¿Vale? O sea, fijaos, este lo elijo libremente, el que yo quiera y luego n es este valor que, como veis, es mayor que nu, evidentemente, porque es 2 elevado a algo, a ese nu. Por lo tanto, es un natural también, un entero positivo y es superior a este. Y luego este p también es superior pero me da lo mismo, es uno cualquiera, ¿vale? Al menos hay uno cualquiera. Y ahora formo a su n más 1 más a su n más 2 así hasta a su n más p. Pero en este caso concreto sería 1 partido, lo veis, n más 1. Pero bueno, n es esto, 2 elevado a nu más 1. El siguiente sería 1 partido 2 elevado a nu más 2. ¿Lo veis? n más 2. Bueno, ¿dónde está n? que es aquí pongo n más 2 pero con n de esta forma, 2 elevado a nu hasta llegar a 1 partido 2 elevado a nu más 2 elevado a nu. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso es n más p. 1 partido n más p. n más p. Todo esto, bueno, primero le pongo el valor absoluto porque, bueno, se lo voy a poner pero da igual porque es positivo, ¿verdad? esto, como veis, es igual a no poner valor absoluto. Vale, me da lo mismo. A mí lo que me interesa es que veáis que esto es mayor o igual que, en lugar de colocar el más pequeño de los denominadores coloco el más grande porque si coloco el más grande ¿qué pasa? Pues que la división es un valor más pequeño y si es un valor más pequeño en cada uno de ellos resulta que este lado es más grande. Repito, ¿cuántos sumandos hay aquí? 2 elevado a nu sumandos. ¿Vale? Y en lugar de este pongo 2 elevado a nu más 2 elevado a nu entonces en este lado pongo menos. Este 2 elevado a nu más 2 elevado a nu en este lado si lo pongo ahí es menos. Entonces, todo este lado es mayor que 2 elevado a nu partido de 2 elevado a nu más 2 elevado a nu que eso, como veis, es un que es el épsilon que he elegido al principio. ¿Lo veis? O sea, que he encontrado un épsilon de forma que sin importar el natural o entero positivo que yo tomé ¿Vale? Vamos a encontrar naturales superiores a S nu n y p de manera que esta suma en valor absoluto supera o es igual al valor de épsilon que he tomado. ¿Vale? Por lo tanto está claro que no cumple la condición de Cauchy y como es una condición necesaria y suficiente para la convergencia entonces esta serie no converge. Esta serie es muy interesante y a continuación voy a hablar de algunos detalles más de ella. ¿Vale? Bueno, vamos a comentar algunas cuestiones sobre la serie armónica. Vamos a escribir H sub n igual al sumatorio desde Ca igual a 1 hasta n de 1 partido Ca. Es decir, 1 más 1 medio más 1 tercio así hasta 1 partido N. ¿Vale? Siendo n evidentemente un entero positivo. Bueno, ya sabéis que esta serie no converge ya lo acabo de demostrar por el criterio de Cauchy. Ahora, aunque esta serie no converge hay una cuestión muy interesante sobre ella. El hecho de que al formar H sub n menos logaritmo neperiano de n obtenemos una nueva sucesión que voy a llamar gamma sub n que sí que converge. es decir, existe el límite cuando n tiende a infinito de H sub n menos logaritmo de n neperiano por supuesto y da un determinado valor que llamamos gamma y se denomina generalmente la constante de Euler más Kieroni. ¿De acuerdo? Muy bien, es un número muy interesante, todavía no sabemos si es racional o irracional y se conocen bastantes cifras pero hasta ahora presenta más incógnitas que certezas. Bien, ¿cómo probar que esta sucesión converge? Pues a eso voy a dedicar el resto del vídeo. Lo voy a probar mediante el hecho de que la sucesión gamma sub n va a ser acotada inferiormente y decreciente. Entonces, ya sabéis que cuando está acotada inferiormente y es decreciente una sucesión de números reales como es el caso converge. Recordemos una cuestión fundamental. El límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido n elevado a n es el número e. ¿De acuerdo? Esta sucesión 1 más 1 partido n elevado a n es creciente y converge a e. Pero es que también el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido n elevado a n más 1 converge al número e. Y la sucesión 1 más 1 partido n elevado a n elevado a n más 1 es decreciente. Vale. De esa forma podemos escribir lo siguiente. E está comprendido entre 1 más 1 partido n elevado a n y 1 más 1 partido n elevado a n más 1. Si aplicamos ahora logaritmo sigue conservándose los sentidos de la desigualdad siguen conservándose puesto que el logaritmo es una función monótona creciente. Logaritmo neperiano por supuesto. Logaritmo neperiano de e es 1 y aquí quedaría n más 1 por el logaritmo neperiano de 1 más 1 partido n mientras que aquí quedaría n por el logaritmo de 1 más 1 partido n. Bien, si cogemos este lado obtenemos que el logaritmo de 1 más 1 partido n es mayor que 1 partido n más 1 puesto que lo único que hago aquí es pasar dividiendo el n más 1 y como es un número positivo no altera el sentido de la desigualdad. Pero si ahora hacemos lo mismo con este otro lado y pasamos n dividiendo quedaría así. Luego tengo aquí una desigualdad de hecho tengo aquí una desigualdad que es para todo n mayor igual que 1. ¿Lo veis? Muy bien. Ahora con esto en mente vamos a empezar ya a probar lo que necesitamos la acotación y el decrecimiento y el decrecimiento. Bien. Voy a coger este lado de la desigualdad. Esto es vamos a ver logaritmo de 1 más 1 partido n menor que 1 partido n ¿vale? Para todo n. Ahora voy a expresar esto como logaritmo de n más 1 partido n obviamente es la operación que hago aquí. Usando las propiedades de los logaritmos lo puedo poner como logaritmo neperiano de n más 1 menos logaritmo neperiano de n. Queda así. Ahora voy a hacer una operación de tipo telescópico. Voy a empezar por ejemplo para n igual a 1 esto sería logaritmo de 2 menos logaritmo de 1 más pequeño que 1 Luego para n igual a 2 va a ser logaritmo de 3 menos logaritmo de 2 más pequeño que 1 medio y voy a seguir hasta por ejemplo n ¿vale? Entonces sería logaritmo neperiano de n más 1 menos logaritmo neperiano de n más pequeño que 1 partido n y voy a sumar los miembros de las desigualdades se va a conservar tanto este lado como este otro lado Si hago eso veréis que desaparecen todos los factores mejor dicho todos los sumandos menos este y este y este claro logaritmo neperiano de 1 es 0 así que quedaría que el logaritmo neperiano de n más 1 es más pequeño que la suma de todos estos que precisamente es la serie armónica 1 más 1 medio la serie no las sumas parciales de la serie armónica ¿vale? Muy bien pues tenemos ya esa expresión ¿qué he puesto para definir gamma sub n? He puesto que gamma sub n era igual a h sub n menos el logaritmo neperiano de n ¿vale? Esa era la definición por tanto si os dais cuenta aquí si pusiera gamma sub n más 1 sería h sub n más 1 menos el logaritmo de n más 1 logaritmo neperiano ¿y qué podría hacer con esto? Pues algo muy fácil porque como h sub n más 1 es h sub n más 1 partido n más 1 quedaría así ¿vale? Podría reagrupar esto como h sub n menos logaritmo de n más 1 por un lado y luego más 1 partido de n más 1 como h sub n es mayor que el logaritmo neperiano de n más 1 hemos probado esto sería positivo por lo tanto esto es mayor que 1 más 1 partido n más 1 lo cual siempre es mayor que 0 así que gamma sub n más 1 es mayor que 0 para todo n ¿vale? Me podríais decir bien, yo lo que quería probar es para gamma sub n ¿no? Pero no hay ningún problema porque en realidad si pongo por ejemplo n igual a 1 querrá decir que gamma sub 2 es mayor que 0 bastaría con ver lo que da con gamma sub 1 gamma sub 1 sería 1 menos logaritmo de 1 es decir sería 1 precisamente y también sería mayor que 0 o sea que obviamente gamma sub n es siempre mayor que 0 tengo pues una cota inferior ¿vale? ahora voy a probar que es decreciente bien generalmente se puede usar las diferencias sucesivas voy a hacer gamma sub n menos gamma sub n más 1 así si demuestro que esto es positivo pues querrá decir que el término anterior es mayor que el siguiente por lo tanto decrece por supuesto para todo n ¿no? vale ¿cómo sería ahora gamma sub n menos gamma sub n más 1? sería pues h sub n menos logaritmo neperiano de n para gamma sub n y ahora habría que quitarle h sub n más 1 menos logaritmo neperiano de n más 1 vale h sub n menos h sub n más 1 los junto y ahora como esto es menos menos quedaría logaritmo neperiano de n más 1 menos logaritmo neperiano de n vale h sub n es el sumatorio de 1 partido k desde k igual a 1 hasta n y esto es el sumatorio de 1 partido k desde k igual a 1 hasta n más 1 y aquí pues usando las propiedades de los logaritmos pues sería logaritmo neperiano de n más 1 partido n bien aquí está claro que tenemos los mismos sumandos a excepción de 1 partido n más 1 que sería negativo puesto que aquí está quitando ¿no? restando lo veis aquí sumo desde 1 hasta n y aquí desde 1 hasta n más 1 desaparecen al hacer esta diferencia y queda solo 1 partido n más 1 y ahora este logaritmo se puede poner como 1 más 1 partido n vale n más 1 partido n bien pues ahora tengo que usar esta expresión logaritmo de 1 más 1 partido n mayor que 1 partido n más 1 vale que es otra de las desigualdades que había puesto al principio esta la he usado aquí y ahora voy a usar esta otra eso significará entonces que esta parte logaritmo de 1 más 1 partido n es mayor que esta otra por lo tanto esta diferencia es positiva si la diferencia es positiva para todo n eso es cierto para todo n entonces la sucesión es decreciente así pues tengo que gamma sub n es acotada inferiormente y decreciente por lo tanto converge y el valor que es un límite que ya lo hemos puesto es la constante de Euler más Kieroni que hemos llamado gamma como es lo usual bien aquí termino este segundo bloque y y